Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les muestro actividades diarias que realizo en mi hogar y también áreas distintas de mi casa que siempre me piden mucho. Y también déjenme saber si quieren que yo les haga un house tour actualizado de todo mi departamento. Este es un departamento, yo sé que hay muchas nuevas y nuevos que van llegando a este canal, sobre todo que vienen de mis otras redes sociales, Instagram y TikTok. Así es que déjenme saber si quieren que haga un house tour para poderlo grabar. Estas sábanas están súper bellísimas, son de Smart Bamboo y me las mandaron hace no mucho, se las mostré por mis redes sociales, también por Instagram y por TikTok me parece. Estas son sábanas muy bonitas que me gustaron mucho los colores y ahora intenté acomodarlas de una forma diferente. Son de muy buena calidad, también me mandaron edredón y dubet, así es que estoy estrenando estas nuevas sábanas para dormir como de lujo de verdad. Y pues también, miren, les muestro el balcón ya que lo limpié y lavé las cortinas, así es que aquí les muestro el balcón lo que tengo. Solamente tengo esta lámpara, una repisa y una silla que sobró. Ahorita también les muestro por qué. Eso es todo y ese es el tamaño pequeño de mi balcón en donde tiendo. Como pueden ver ahí donde está tendida la cortina de arriba, tengo un tubo también a presión y entre el barandal del balcón y el tubo de arriba, pues me ayuda a tender bien toda la ropa. Se seca muy bien, muy rápido porque le da toda la mañana el sol, o sea, todo el sol de la mañana y mediodía le da. Le da mucho viento, así es que ahí es donde tiendo. Y también pues lo mantengo bonito ahí. Intento mantener el espacio lo más bonito posible. Y bueno, ahora voy a recoger la recámara de los niños que está siempre hecha un relajito. Pues aquí están los tres, dejan su ropa donde sea, como sea, sus chanclas, sus pantuflas, sus cosas y bueno, hay que poner orden en esta recámara. Y como son camas muy pequeñas, la de abajo, la de arriba no me cuesta trabajo, pero la de abajo sí me cuesta porque está muy incómoda para hacerla. Entonces a ellos los mando. Cuando ellos están, los mando a ellos que hagan su cama, pero ahorita no. Y además de vez en cuando yo le doy una buena, pues acudida y que la hago bien. Luego les digo, sabes que no la hagas, yo la voy a hacer y muy seguido cambio sus sábanas. Muy, muy seguido. O sea, dos, tres veces a la semana cambio sus sábanas. Me gusta que su cama esté muy limpiecita y cambio sus sábanas, el duvet, me hace un parote el duvet también, aunque pues he hecho todo. Sábanas, fundas de almohada, todo, todo, porque pues son niños. Entonces me gusta tenerlos limpios y limpio su espacio. En esta cama pequeña duerme mi hija más la más chiquita y mi hijo porque les da miedo dormirse solos, aunque parece ser que ya les voy a colocar otra cama. Por aquí en el espacio donde está la casita voy a tener que quitar la casita. Voy a ponerla pegada a la pared que de la, bueno, ya ustedes lo verán. Y voy a colocarle ya otra cama. Yo creo, no sé, porque pues ya crecen y obviamente necesitan cada 15 espacio, aunque ellos no quieren. Por eso no lo he hecho, porque ellos se quieren dormir juntos y les gusta dormirse abrazaditos. Como que están acostumbrados a estar juntos y entonces no quieren dormir separados. Mi niña, la más grande, sí, ella sí no le gusta dormir con sus hermanos, ni con su hermana la más pequeña, pero a los más chiquitos sí. Entonces, y como están muy, 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 muy delgaditos, pues la verdad ni ocupan tanto espacio. Entonces, pues ahí se duermen a gusto y próximamente pues ya también necesitan su otra cama. O sea, van a ser tres camas. Y ya después de recoger todo este relajito voy a tender ropa. Últimamente la lavadora creo que está fallando porque le tengo que sacar ropa para que centrifuge en menor cantidad, porque si no como que se mueve así como loca. Entonces, eché de estas cargas que ven ya ahorita, lo que están viendo que estoy tendiendo, tendí de esa cantidad de ropa tres veces. También incluyendo el duvet de mi niña y su edredón porque pues estaba, tenía mucha ropa blanca. Esta es la ropa clara que he hecho a la lavadora y fue una carga extra grande. Entonces voy a tender todo. Me apoyo con los sendederos de aquí de la azotehuela y luego ya salgo al balcón a tender. Y luego con este trapito que compré en Prichos, que es como un guante, voy a probarlo por primera vez porque les había dicho el video pasado que mi trapito de sacudirlo extra bien. Bien, entonces voy a probarlo y me resultó muy padre, muy útil como ponerlo de guante y poder sacudir, limpiar bien todo el polvo de todos lados. Obviamente lo iba a lavar cada que lo necesitaba. Lo volteaba también porque viene unas cosas como de microfibra más grande y otra más chiquita y más como toallita. Entonces me ayudó un buen, miren, como que hasta le metí el dedo así como que en todos los rincones donde lo necesitaba y me sirvió bastante. Si tienen oportunidad de comprarse uno de esa manera, sirve bastante bien. Y ya, como les digo, nada más lo lavo cada que se ensucia mucho y lo vuelvo a utilizar. Lo exprimo y como es microfibra se exprime muy rápido y lo vuelvo a usar. Y ahora si mi comedor necesitaba un cambio, esta silla nada más tenía una silla de las otras IMSS que a mí no me gustan para nada. Yo compré cuatro hace años y la verdad no me gustan. Estas otras IMSS tienen otro tipo de ensamblaje, otro tipo de patas, entonces convienen muchísimo más. Este comedor completo es de Sodimac y voy a intentar dejarles el link en la caja de descripción porque me preguntan bastante que de dónde es este comedor y pues es de Sodimac. Está completo, completo lo compré, no las sillas por separado, sino las cuatro sillas y la mesa las compré allí. Estuvieron muy bien y las sillas, como les digo, son de otro tipo de ensamblaje, otro tipo de patas mucho más fuertes porque son de herrería y está muchísimo mejor hecha. Las fundas son de Temu. Compré cuatro, me costaron como trescientos y algo y están muy bien porque las puedo quitar y lavar, sobre todo por mis hijos y porque a mí me encanta tener cosas claras en mi casa, pero pues las tengo que lavar. Y también voy a sacudir al área de mi nueva estación de café porque me encanta, la verdad me ha salido muy bien esta máquina de expreso. Hace unos cafés deliciosos y estoy fan. Soy fan, aparte la casa tiene un aroma cañón a café. O sea, no tienen la dimensión de cómo huele a cafetería rica mi casa con esta máquina de expreso. Está súper bien y la tienen en oferta, así es que vayan a checar. Y voy a lavar todos los trastes del desayuno. Normalmente no dejo que se me junten muchos trastes, menos ahora que ya tengo agua, por fin, en mi tinaco. También me estuvieron preguntando por los costos del tinaco y en total junto con el lavadero que compré nuevo en Mercado Libre fueron como nueve mil pesos de todo. Entonces creo que vale la pena porque la instalación con la bomba, el presurizador y todo, creo que es mucho para, o sea, el servicio que ya da toda la casa y me ahorró un montón de trabajo. Entonces creo que vale la pena, la verdad, creo que vale mucho la pena y no creo que sea tanto para lo que es. Me gusta lavar los trastes y dejarlos secar en lo que hago otras cosas como pues lavar la estufa, lavar, limpiar otras áreas de la casa. Me gusta mucho dejarlos secar como que se escurran bien y no, obviamente no guardarlos mojados, pero también no estar secando tanto traste enseguida. Entonces dejo un ratito que se sequen una hora en lo que hago todo lo demás y mientras pues están escurriendo en toallas de microfibra. Se absorben bastante bien y me gusta pues mantener esto. Estaba pensando ahorita que estoy viendo que estoy lavando todo esto. ¿Cómo la casa requiere tanto mantenimiento? O sea, tienes que lavar absolutamente todo. Por ejemplo, los dispensadores, cada rincón, digo, por Dios santo, ¿cuándo se acaba esto? Y pues nunca, ¿verdad? Mientras estemos vivos, estamos ensuciando y no se acaba nunca este quehacer. Entonces hay rincones que solamente las damas de casa sabemos que se ensucian y cuando los limpiamos y si no están limpios, es una mancha sobre nuestra conciencia. Y por lo menos para mí sí es así. Entonces hay que limpiar cada rincón. Siempre intentar mantenerlo limpio para que no se nos acumule. Siempre es el tip que les doy. Y ahora voy a limpiar la estufa. Se ensució por el desayuno, así es que le doy una pequeña pasada con jabón de trastes, la fibra de los trastes y ya nada más limpio toda la espuma excedente. La enjuago mi trapito y vuelvo a enjuagar la estufa las veces que son necesarias. Por eso no se ensucia tanto porque, pues, la intento mantener limpia. Y ahora sí va la barrida, que yo no barro con la escoba, barro con él o junto a la basura con un jalador extra grande, jumbo, algo así de reinera. Este es súper grande y aparte tiene, o sea, como que con la goma jala toda la pelusa, sobre todo ahorita que dejo todas las ventanas abiertas, se mete un montón de polvo y esta jala todo el polvo, que la verdad la escoba no. La escoba yo creo que lo vuela más y sí se quedan algunas pelusas atoradas en la escoba, pero no igual como con el jalador. O sea, la verdad sí le veo más ventaja al jalador. Así es que prueben barrer con cuidado, obviamente, para no maltratarlo con un jalador así. Y miren, toda la pelusita que queda como pegada en el piso se viene por la goma. Entonces, inténtenlo ya nada más, pues, la junto con el recogedor. Y ahora voy a utilizar, reutilicé este atomizador de, limpiador de vidrios para utilizar limpiador como un tipo fabuloso. Pero es uno que compré de una marca genérica en el 3B. Yo compro muchas cosas en el 3B que la verdad me salen muy bien. Y este limpiador, pues, lo compré ahí y lo estoy probando y me gustó mucho. Tiene un aroma muy rico y dice que desinfecta, entonces me gustó mucho también. Lo voy pasando para que vaya desinfectando, aromatizando la casa. Y voy quitando el polvo, más polvo, con este trapito de microfibra que coloco sobre la escoba. Y voy lavando también. Es como sacudir un mueble, pero con esta microfibra en el piso. Y la voy lavando cada que es necesario porque sale mucha pelusa todavía. Miren, por ahí se ven que salen ahí unas pelusas porque es el polvo que se junta en el piso. Entonces, pues, me parece muy padre estar sacando todavía alguna basura con la microfibra y la que se queda obviamente pegada, lavarlo otra vez con jaboncito y todo y volverlo a usar. Es trabajo, pero creo que queda mucho más limpia y me da más tranquilidad. Y ahora sí a poner todo en su lugar. Coloqué la mensa negra que estaba en la recámara de los niños ahora aquí en la sala. Y ya ven que siempre voy cambiando, me gusta cambiar de repente las cosas. Ahorita se las dejé porque andan fan con que les gusta mucho colorear y con que vamos a jugar a la comidita. Entonces, la otra les sirve más a ellos y esta pues casi nada más está de decoración aquí en la sala. Y ahora miren, les voy a mostrar las nuevas sillas que me llegaron de Go My Home. Les voy a dejar el link en la caja de descripción porque me han preguntado bastante porque en mis otras redes ya se las había mostrado. Y están súper bonitas, súper fáciles de armar y la verdad me parecieron económicas. De las dos fueron como $2,700 pesos, algo así. Estuvieron muy bien. Son, como les digo, muy fáciles de armar. Sí son resistentes y están muy, 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 muy cómodas. La verdad no les recomiendo ni colaboro con marcas que no les pueda recomendar. Entonces, estas sillas están muy cómodas, muy estéticas y son el elemento perfecto para este comedor. Y ahora sí, después de hacer todo esto, voy a guardar los trastes que, como les digo, son poquitos y voy a aprovechar para guardarlos todos en su lugar y que quede esta cocina despejada porque la verdad no estoy tranquila si están los trastes aquí arriba. Para mí es lo mismo que estén arriba secos que sucios. Es el mismo ruido visual que me hace, que me provoca. Entonces, voy a guardarlos y también me han preguntado que dónde guardo todas mis ollas, trastes. Casi no tengo. Creo que no necesito mucho para cocinar, aunque sí cocino y nada más tengo como dos de cada cosa y ya. Y lo guardo ahí fácilmente. Ahora les voy a mostrar el área de lavado y cómo la limpio. Nada más pues voy a lavar todas las jerguitas y todo lo que está aquí que utilizo para limpiar. Y también voy a limpiar pues la lavadora, las repisas, que casi no les mostraba esta parte, pero ahora como ya quedó más bonita, pues sí se las muestro. Y me gusta darle mantenimiento a lo que salpica de jabón en estos envases. Estos los compré en Joy, que es una tienda muy parecida a prichos. Cada uno me costó como 30 pesos. Son muy prácticos y se ven muy bonitos. Y también voy a recoger como cosas que ya había dejado ahí que no eran su lugar. Y a lavar, como les digo, los trapitos que utilicé, como este para sacudir los reses y el de la cocina. Y voy a tender todo en el balcón para que se seque bien. Y ahora sí, ya quedó esta casa como debe de estar. Como me encanta que esté limpia, ordenada, todo en su lugar. Todo oliendo súper delicioso, de verdad. No saben qué placer es. Bueno, sí saben porque son amas de casa y solamente entre amas de casa nos entendemos. Cuéntenme qué les parecieron estos nuevos elementos en mi casa, que ya me moría por mostrarles y por los hackers rusos no les podía mostrar. Pero ya miren, aquí está el comedor que se ve muy, muy distinto. Me encanta cómo se ve. Estas sillas tienen un código de descuento que les voy a dejar en la caja de descripción para que cuenten con el beneficio de mi código. Y pues así es como se ve toda mi casa, con todos los nuevos cambios que le he hecho y que ustedes obviamente me han estado acompañando a lo largo de estos videos a hacerlos. Están conmigo aquí. Obviamente me encanta darles ideas y proporcionarles esa nueva visión de cómo se puede hacer cositas sin gastar tanto en nuestra casa. No olviden compartir mucho este video, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis demás redes sociales y ahora sí nos vemos en el siguiente video. Bye!